A la tierra del sol quiero cantarle esta linda canción De sus hijos y hermanos que nunca olvidan de adónde son La tierra de grandes soneros, del gran Arseño y Ben y More Donde se baila la buena rumba en la punta del pie Donde se baila la buena rumba en la punta del pie No hay comparación, hermano, cuando suena mi tambo Tampo, 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 que resuena tu teléfono de tambo Tampo, Tampo, Tampo Tampo, Tampo, Tampo Tampo, 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 Tampo Listo mayor, moforí vale al campo Moforí vale a la rumba hueña Moforí vale a ricota, mota, mota, mota Quinto mayor, moforí vale al campo Óyelo Quinto mayor, moforí vale al campo Óyelo ¡Vamos! Sonideros.tv La red que te conecta